Y bueno, esta vez buscamos, como otros años, la forma espiritual o algo que pueda unirnos un poco más y aparte regalarle a la comunidad algo que sea especial. Y bueno, entonces justo Semana Santa caía en abril, entonces decidimos los dos poder hacer la Misa Criolla. Esta que es una obra del Maestro Ariel Ramírez, que ya tiene tantos años y recorrió el mundo. Y gente de Concordia también la llevó al Vaticano. Entonces bueno, para nosotros creo que es una forma muy especial de poder comenzar estos 30 años ya de Alas de mi Patria. Y bueno, hace ya un mes y medio que venimos trabajando con esto y la verdad, como te decía Daniel, una linda manera de comenzar porque imaginate que hace dos años que los escenarios y todo esto están un poco alejados y la virtualidad avanzó mucho en cuanto a lo que era la danza también. Así que por ahí, con mucha alegría, se ve mucho entusiasmo, los ensayos son bastante multitudinarios, pero bien, la verdad, agradecidos a toda la gente que aportó y que está colaborando y que está poniendo también su esfuerzo porque como te digo, un mes y medio, donde hubo fines de semana, donde se juntan horas y horas para poder llevar adelante esto. Y la verdad, felices, porque ya te digo, no solo por volver a hacerlo, sino también porque el año pasado nos quedó trunco nuestro festejo por los 30 años, así que bueno, este año continuamos y bueno, esta es una linda manera de comenzar a festejar. En el anfiteatro de La Costanera, el sábado 16 de abril, a partir de las 17 horas. La misa criolla es muy cortita, dura alrededor de 20 minutos, por eso antes se van a estar haciendo danzas y se va a estar comenzando con esta movida, pero en sí, la misa criolla es muy cortita, dura, ya te digo, unos 20 minutos. Entonces, los esperamos a todos, que lleven su sillón, que lleven el mate para pasar una linda tarde, va a ser temprano. Esperamos con las primeras luces de la tarde poder empezar a hacer la misa que va a ser como el cierre de este nuevo comienzo de Alas de mi Padre. La verdad que queremos agradecer a la gente de STM, que fue la que propuso y puso toda a disposición para que en ese escenario se puedan lucir todas las luces. Y principalmente, como decimos nosotros cuando nos hablaron, nosotros queríamos de alguna forma a la comunidad brindarle esto, y bueno, nos ubicó ese lugar tan especial que tiene ese escenario tan espectacular, donde cuando ya con los chicos nos ofrecieron, ya era una cosa maravillosa. Y después, bueno, a todos los padres, todos los que están trabajando con nosotros, porque esto, cuando vean el sábado, que van a encontrar muchas sorpresas, no es, siempre decimos, trabajo de dos, es un trabajo de una familia que siempre queremos destacar la gran contribución de los padres.